Le mando desde Exteriores, Jorge Escurra, ¿por dónde andas? Estamos por la zona de Ilpacaray, el saludo para ustedes compañeros y para toda la teleaudiencia de C9N con una noticia bastante especial para los nostálgicos, para los que gustan de los trenes porque estamos en la locomotora, en este caso, la locomotora número 60, la locomotora número 60 de la ciudad de Ilpacaray, en la antigua e histórica estación del tren donde, atención a esto, en unas pocas semanas más esta máquina estará funcionando como un atractivo turístico de la ciudad, de hecho, ya es un atractivo turístico desde el momento en que vuelve o llega hasta esta ciudad y recibe a muchos turistas diariamente, especialmente los fines de semana y más cuando se mueva esta locomotora. Estamos en compañía del secretario general de la municipalidad, de lo que es Ilpacaray quien nos va a dar mayores detalles sobre todo esto que tiene que ver, ¿verdad?, con el ferrocarril, el señor Epifanio Sanabria. Don Epifanio, buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes, Jorge, y gracias a usted por visitarnos acá en Ilpacaray, ¿verdad? Coméntanos acerca de esta novedad que te vamos a tener a partir del mes de septiembre. Sí, estamos de aniversario del 13 de septiembre, ¿verdad?, y próximamente queremos hacer funcionar la locomotora número 60 que está de Ilpacaray desde el año 2019. Este había sido refaccionado como una atracción turística, para utilizar como una atracción turística y por la pandemia que se nos vino, no pudimos, desde esa fecha en realidad está parado, ¿verdad? Ahora queremos aprovechar la fecha de aniversario y que queremos poner en funcionamiento esta locomotora. ¿Pruebas previas ya se han realizado este año o todavía no? ¿Cuándo van a empezar? Todavía este año no hicimos la prueba. Ahora la gente de FEPASA, que es la encargada de esto, ¿verdad?, la municipalidad tiene un sufructo para el funcionamiento. Ellos son los que tienen que enviar los técnicos, los maquinistas, para que puedan hacer la prueba y poner en condiciones para el 13 pueda estar funcionando y moverse. ¿Cuál es el tramo que estaría realizando? ¿Cuántos metros aproximadamente, teniendo en cuenta de que sería un tramo turístico de poca distancia? Sí, el tramo que se va a mover es de 300 a 350 metros aproximadamente, ¿verdad? Este había sido refaccionado la vía del tren para que pueda estar moviendo, soportar en realidad esta carga de la locomotora. ¿Esta locomotora que estaba en la zona de Encarnación? Sí, anteriormente estaba en Encarnación y Pacaraí había solicitado, ¿verdad?, para tener como un atractivo turístico y eso fue posible también a la gestión de ese ISO y con FEPASA, que autorizó, ¿verdad?, a traer esta locomotora a Pacaraí. Bueno, es una maquinaria muy vieja, hierros, inclusive vemos que está algo oxidado. ¿Esto está todavía como para moverse? Esa es la gran pregunta. Sí, por más que estamos viendo así todo oxidado, ¿verdad?, esto es una máquina antigua, de hecho que por la exposición de la lluvia y el sol tiene que estar en esas condiciones, pero una vez que empieza a funcionar la caldera, esto se pone en movimiento y nos hace inconveniente para que funcione. Bueno, mucha gente viene diariamente, especialmente los fines de semana, para poder sacarse una fotografía, por lo menos con esta máquina. Sí, es una novedad para todo, ¿verdad?, principalmente a lo que nunca vieron moverse, una locomotora a un tren en Paraguay, ¿verdad?, los fines de semana la gente se vuelca acá, tanto nacionales como extranjeros, ¿verdad?, que vienen a sacarse a tomarse una foto, llevarle recuerdo, ¿verdad?, y nadie cree que esto pueda moverse. ¿Cómo funciona esto? Para que la gente también que no conoce, como usted decía, pueda entender un poquito cómo es el funcionamiento de la máquina. Y este funciona a vapor, o sea que a consecuencia del calor que genera vapor y eso hace que se ponga en funcionamiento la caldera. ¿Con caldera a leña? Con caldera a leña, así mismo. ¿Se tiene toda la leña ya inclusive preparada? Sí, está preparada, ustedes están viendo ahí atrás, verá, la leña preparada, inclusive tenemos reserva a unos metros de acá, donde están esos vagones viejos, tenemos reserva que la gente inclusive había donado en aquella oportunidad que se hizo el proyecto de mover la locomotora. En caso de que se pueda mover ya finalmente para el 13 de septiembre, ¿esto tendría algún costo para la ciudadanía, para los turistas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería el costo en caso de que así lo mueva? Y primeramente, Jorge, esto se mueve solamente con el vagón de apoyo que es donde está la leña, ¿verdad? Para que esto pueda tener un costo, para que la gente pueda subir, tendríamos que traer un vagón de pasajeros, ¿verdad? Para que ahí sí pensamos que tendría un costo, ¿verdad? Un costo para que se pueda la gente pasear, dar un paseo de esa distancia que se va a mover, ¿verdad? Ahora solamente para que la gente vea nada más, no va a ver, por ejemplo, recorrido de turistas en el interior, por lo menos, de lo que es. Así mismo, solamente para que la atracción va a ser ver la locomotora en movimiento, funcionando, ¿verdad? Me imagino que también está en proyecto el del vagón de turismo. Sí, esa es la idea principal, ¿verdad? Con la gente de FESPASA, la Unión de Parcaraí había proyectado hacer eso, ¿verdad? Que sea un trativo turístico y que la gente tenga la posibilidad de venir a pasearse un pequeño tramo en un principio y, por supuesto, eso va a tener un costo. ¿Alguna fecha previa ya para lo que va a ser la práctica o por lo menos poner a prueba? Y eso sería una semana antes aproximadamente de la fecha del 13. O sea, que hay que coordinar con la gente de FESPASA. Ahora estamos en coordinación, ¿verdad? Ellos no dirán cuándo pueden venir los maquinistas porque ellos están en la estación de Zapucay, donde funciona a través del taller de la antigua estación de tren, ¿verdad? Y de ahí tienen que venir los personales de FESPASA para que pongan en condición los técnicos y también maquinistas. ¿Algunas otras atracciones que se están preparando para lo que hace esa fecha tan importante? Y nosotros estamos previendo la regresión del festival, ¿verdad? El festival del lago también en esa fecha es posible, ¿verdad? Pero el día 13 también tenemos una serenata a la ciudad con atractivos de artistas nacionales para cada esplanada que está frente a esta locomotora. Muchísimas gracias, Epifanio Sanabria. Entonces, secretario general de la municipalidad de la zona de Ipacaraí. Y bueno, el 13 de septiembre esta maquinaria estará funcionando. Así que la gente que quiera ver, conocer, retroceder en el tiempo y escuchar el sonido por sobre todas las cosas. ¿Cómo se llama el sonido que va a hacer la locomotora en sí? El pitido. El pitido del tren. Si quieren escucharlo, tienen que venir el próximo 13 de septiembre aquí en la ciudad de Ipacaraí. Ya falta poco menos de un mes y los preparativos están con todo aquí en cuanto a las actividades para esa fecha fundacional de esta hermosa ciudad. Bueno, excelente actividad, ¿eh? Para todos, para niños, para padres, bueno, para la familia en general que pueda pasar y vivir esta actividad que sin dudas también va a generar muchos recuerdos y va a traer una nueva alternativa de atracción a la bella ciudad de Ipacaraí. Gracias, Jorge. Hasta luego.